Ritmo Romántica, tu radio de baladas Hola, soy Nicole Pilman y los invito al Festival de Baladas Luis Fonsi, Axel, Río Roma y Nicole Pilman en el Jockey Club este 16 de mayo Y no se lo pueden perder, entras en Teleticket y gracias a Ritmo Romántica, tu radio de baladas Un beso